Mis padres, como que el otro se había muerto, pusieron toda la ternura sobre el nuevo Dalí, eso es natural. Después se dejó usted, influenció bastante por el puntillismo. Todo, el futurismo, el cubismo. Todos los ismos. Todos los ismos. ¿Usted cree que eso era absolutamente necesario? Era una necesidad vital para Dalí atravesar por todos esos estadios informativos. ¿Y dónde está el más auténtico de los Dalís de esas épocas? Están en cienas. Pero quiero decir, de esas épocas, el Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, está en el surrealismo, está en el puntillismo. Yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro, que lo pinté durante cuatro meses, y es Dalí pintando a gala reflejados en un espejo. Y eso, por el mismo precio, es un cuadro estereoscópico. Porque ahora, en vez de pintar un cuadro, pintó dos de casi iguales, que fusionados por un sistema de espejos, producen la ilusión total de la tercera dimensión. ¿Ese cuadro...? Está en el Museo Dalí. Está en el Museo Dalí. ¿Y se va a quedar en el Museo Dalí? Sí, 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 sí. ¿No está hecho para que viaje? No, no, no. Yo creo mucho que la gente que se moleste, que vaya allí, a verlo. Porque hasta ahora usted pintaba uno o dos cuadros al año, cuatro o cinco meses por cuadro, y el resto del tiempo lo dedicaba usted a sus viajes, a sus exposiciones, a ver a los marchantes, y generalmente a través de los... El Museo Dalí